La Secretaría de Comunicaciones y Prensa La Secretaría de Comunicaciones y Prensa del Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo principal entregar a la comunidad toda la información generada en la Administración Municipal Trabajando desde cuatro áreas fundamentales Radio, Televisión, Internet y Diseño Gráfico A través de las emisoras de la ciudad son difundidos todos los boletines de prensa e informes de audio realizados por los periodistas que integran la oficina Asimismo, a través de Villavo FM, nuestra emisora virtual se emite el programa Hola Alcalde un espacio en el que la comunidad tiene la posibilidad de hablar con el mandatario local exponer sus inquietudes y recibir respuestas Los viernes de 7 a 8 de la mañana los periodistas realizan el noticiero Buenas Noticias y los sábados de 1 a 2 de la tarde Villavicencio participa con su emisora virtual en el programa Voces de Colombia a través de la red de emisoras públicas Adicionalmente, las cuñas radiales de la Administración Municipal son elaboradas a través de esta dependencia y en la actualidad se ultiman detalles para iniciar la operación de la emisora institucional que estará en el dial 97.3 en FM La tecnología, por supuesto, está a la mano como medio masivo de información La Secretaría de Comunicaciones y Prensa mantiene actualizada a la comunidad a través de los sitios web como son Gobierno en Línea en www.villavicencio.gov.cov y el Twitter Villavo FM El Departamento de Diseño maneja la imagen institucional de la Administración Municipal El trabajo de televisión realizado por los periodistas y camarógrafos de esta dependencia permite difundir de forma masiva la información generada desde el Gobierno de la Ciudad a través del noticiero Villavicencio 24 Horas que se emite por el canal local del Sistema Claro además de la realización de comerciales, videos institucionales y cubrimiento de eventos Así pues, la Secretaría de Comunicaciones y Prensa está al tanto de todos los temas manejados por las dependencias de la Administración Municipal Y tenemos a cargo una de las labores más gratificantes entregar las buenas noticias del Gobierno de la Ciudad Es un gusto saludar y presentar las noticias del Gobierno de la Ciudad Hoy es viernes y estos son nuestros titulares Percepción de seguridad mejoró en el 2014 Sin embargo, el compromiso del Gobierno de la Ciudad es trabajar en la convivencia ciudadana El sector de la educación pasó el año con todos los honores y se prepara para seguir mejorando en el 2015 Hoy se realiza el sorteo de 515 viviendas a los adjudicatarios de la Ciudadela La Madrid 238 funcionarios vinculados a las áreas administrativas de los colegios de Villavicencio recibieron homologación y nivelación salarial Estas son las noticias del Gobierno de la Ciudad La percepción de seguridad en Villavicencio cada día es mejor La gente se siente más protegida Por eso también se está insistiendo en las campañas de parte del Gobierno de la Ciudad en un tema fundamental como son las riñas callejeras la convivencia ciudadana En eso se intensificará el próximo año Para el Secretario de Gobierno lo primordial de este año fue la articulación de todas las entidades con la comunidad para conseguir logros significativos La percepción de seguridad que lógicamente ha mejorado en la ciudad Hay personas que lo han manifestado públicamente y la encuesta que nos hace el DANE por intermedio de la Presidencia de la República una mejor percepción de seguridad tenemos en la ciudad Sin embargo, muchos temas quedan pendientes pero afortunadamente se viene siguiendo una planeación estratégica que ha venido entregando buenos resultados agregó el Secretario de Gobierno La operatividad de la Policía y de la Fuerza Pública trabajando en equipo con la Fiscalía, con el CTI y con las demás fuerzas pues supera todos los datos estadísticos tenemos más capturas, tenemos más capturados de personas de sicarios más bandas delincuenciales desorganizadas más bandas delincuenciales del microtráfico desarticuladas y que esto a largo plazo pues va a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en aquellos lugares, en aquellos sectores En lo que va corrido en el año 2014 24 bandas delincuenciales han sido desvertebradas y con ellos ha mejorado la tranquilidad de muchos barrios pero la tarea continúa pues ya se tiene detectado el actuar de quienes están en la lista de espera Diminución del delito, pues más presencia de policía en aquellos lugares donde permanentemente se presenta y creo que siempre venimos reiterándole a la policía esa presencia mejorar los cuadrantes, mejorar ciertas cosas yo creo que el próximo año totalmente mejoraremos las condiciones de seguridad y convivencia Con investigaciones adelantadas, aumento de pie de fuerza y las herramientas entregadas a las unidades de policía se espera que el 2015 sea el año de la consolidación del plan de seguridad para Villavicencio tal y como anunció el alcalde Juan Guillermo Zuluaga al momento de posesionarse La de los negros, la de la industria, la de Santa Fe, Brisa, Guatiquía el mismo San José que estamos dando la luz de la playita, Porfía y todavía nos faltan muchísimos que le estamos haciendo seguimiento aquí en el sector de la Salle ya tenemos un grupo totalmente organizado ahí y ya los tenemos individualizados y allá les vamos a caer y en algunos otros lugares también como en Villasuares y demás es un trabajo lento que nos toca hacerlo así porque hay un proceso que tiene que adelantar hay una individualización, hay una inteligencia que se tiene que realizar para poder llegar a las órdenes de captura y la judicialización de todos estos delincuentes Después de cumplir todos los trámites de licitación o selección abreviada un paquete de 25 nuevas obras están listas para iniciar una vez fueron notificados sus respectivos contratistas e interventores estas obras corresponden al paquete anunciado por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga entre ellas está la construcción y pavimentación de la Vía a la Madrid El sector de la educación pasó el año con todos los honores se prepara para seguir mejorando la calidad educativa y asumir nuevos retos como la jornada única en dos planteles educativos y también conseguir recursos precisamente para ese gran reto En el balance entregado por la Secretaría de Educación en el ejercicio del presente año se destaca la notoria mejoría en los niveles de calidad así como los grandes avances para ser una de las ciudades tenidas como pioneras en la jornada única destacó el titular de la dependencia Así daremos comienzo como prueba piloto en dos instituciones se han presentado ya los proyectos estamos prestos a visitar la ciudad de Bogotá con la ministra y los dos rectores que nos van a acompañar en este ejercicio para poder finiquitar de una vez el compromiso de lo que va a ser la jornada única a nivel nacional La expectativa del gremio de la formación a nivel nacional está fijado en la reforma tributaria que efectúe el gobierno nacional Así lo anunció el presidente Santos para fortalecer la educación pública en los próximos días reiteró el titular de la Secretaría de Educación Municipal Crear un impuesto para que esos impuestos vayan a educación y poder así facilitar todo el trabajo y los compromisos que se crearon desde el gobierno nacional a través de la señora ministra con todo el país Entre las tareas pendientes para la Secretaría de Educación está la de cubrir una deuda superior a los 28 mil millones de pesos que tiene el municipio con la fiduciaria fidoprevisora pues los recursos están y solo depende de algunos trámites entre el gobierno departamental y el gobierno de la ciudad Para hoy está previsto la visita del viceministro de Vivienda así como el vicepresidente de la República El objetivo primordial es participar del sorteo de las 515 viviendas en el sector de la Madrid Con la presencia confirmada del vicepresidente Germán Vargas Lleras el viceministro de Vivienda Guillermo Herrera Castaño El gobernador de Meta Alanjara, el alcalde de Villavicencio Juan Guillermo Zuluaga Cardona y los primeros 515 beneficiarios se llevará a cabo desde las 10 y 30 de la mañana hoy en el programa Vivienda e Interés Social de la Ciudad de la Madrid el sorteo de asignación ubicación de dichas unidades habitacionales construidas conjuntamente para las familias en condición de vulnerabilidad y desplazamiento El sorteo será en los edificios de apartamentos de la tapa 3 y 4 del proyecto Vivienda de la Madrid ubicado en la comuna 8 de Villavicencio Una vez realizado el sorteo, el vicepresidente y el viceministro de Vivienda se reunirán en la sala de junta con los alcaldes del departamento para conocer los avances del programa habitacional que actualmente se construye con recursos del Estado A esta hora están observando el informativo Villavicencio 24 horas Después de estos anuncios institucionales en segundos continuamos con más información ¡Ey! Si ya llevamos mucho tiempo Siempre con condón ¡Odio! Generación más, más conscientes Dale, solo por esta vez Siempre con condón ¡Odio! Generación más, más conscientes ¿Hoy? Sí, sí se puede Siempre con condón ¡Odio! Generación más, más conscientes Antes era diferente Mi viejo cuenta que tenía dos, tres novias Porque eso era ser varón Y sin cuidarse, Tim, mi mamá embarazada Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre Como papá A madurar biche Ahora nosotros la tenemos más clara Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida Estudiar algo bacano Echar pa'lante, camellar Y ser papá, después lo charlamos Por mí, yo decido Generación más, más conscientes Por un país más moderno Bueno muchachos, que esa sea una noche bien bacana ¡Bien! 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 ¡Ey, muchachos! ¡Vamos a seguirla, eh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¿Retara, retara? ¡No, nada, nada! ¡Gámonos, acámonos! Toma conciencia, en casa, alguien te espera Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad Si quiero cumplir mis sueños, siempre debo decidir por mí Lo que quiero en mi vida lo decido sin presiones Pero cuando uno está en pareja, la decisión es de los dos Decidimos protegernos siempre Y elegimos estar con quien respeta nuestras decisiones Por mí, yo decido Generación más, más conscientes Por un país más moderno Realizarse como mujer, a la primera que se lo oí, fue a mi mamá Con todo y que pensaba diferente que mi abuelita, en su época, realizarse era ser mamá Y desde la primera muñeca nos van haciendo la idea Pero cada generación trae cambios Y ahora es nuestro turno Sabemos que realizarse como mujer va más allá de ser mamá Lo tenemos más claro Yo sé que tengo derecho a estudiar lo que quiero Crecer, vivir y ser mamá Después lo hablamos Por mí, yo decido Generación más, más conscientes No cierren las puertas a la educación de sus hijos La educación es un derecho fundamental Únase a la matriculatón de Villavicencio 2015 Aproveche la oferta educativa que ofrece el gobierno de la ciudad Gratuidad Transporte escolar Alimentación Mejores ambientes escolares Seguro estudiantil Matrículas para estudiantes antiguos y nuevos Del 24 de noviembre al 12 de diciembre del 2014 Ni un solo niño sin estudiar Secretaría de Educación de Villavicencio Gobierno de la ciudad Nosotros hacemos educación con más cobertura y calidad 238 funcionarios del área administrativa De los planteles educativos de la ciudad Recibieron la homologación Y también el incremento de sus salarios Para el próximo año Rostros llenos de alegría, esperanza y felicidad Se unieron en el Teatro Rosita Hoyos de Mejía Para recibir la noticia de homologación E incremento salarial De 238 funcionarios del gobierno de la ciudad Vinculados a los colegios de Villavicencio La buena noticia La trajo el propio alcalde Juan Guillermo Zuluaga Frases emotivas como la de Doña Luz Impactaron a los asistentes Porque yo me ganaba 700 Y de 700 me van a ganar 1.300.000 Y vivo en la Madrid Tengo cuatro hijos pequeños Hoy a mi situación económica va a cambiar mucho Porque mis deudas que tenía No me quedaban sino 150 de sueldo Ahorita me va a quedar casi 500 libres Para hacer mercado Para llevarles de estudio a mis hijos Me siento muy feliz, muy contenta Feliz Vigilantes, bibliotecarios, aseadoras, secretarias De los planteles educativos de la capital Agradecieron el gesto de aprobar Un mejor sueldo para su trabajo De ahora en adelante Darles las gracias al señor alcalde Por esta gestión Porque ninguna administración Nos habían homologado También como somos nosotras Las secretarias de los colegios De Villavicencio Doy gracias primeramente a Dios Y al señor alcalde Y muy contenta Sobre todo mis compañeras Las secretarias Y el resto administrativo Esta tarea no fue fácil Indicó el secretario de educación Del gobierno de la ciudad Pues muchos temas se tuvieron en cuenta Y después de un tiempo prudencial Se logró la autorización Para aumentarle el sueldo A los administrativos Estamos peleando Desde hace más o menos Ocho años Y en el ejercicio Nos pusimos la tarea Con el alcalde El reto Que en un año Sacábamos esta nivelación Y hoy en día Felizmente la hemos logrado De esta manera Termina el año Con una gran noticia Para el 238 familias Quienes tendrán mejor calidad de vida Con estos ingresos Reiteró el alcalde Juan Guillermo Zuluaga Mucho pero hay que seguir trabajando Uno en esto no se puede descansar Ni puede ser conformista Hay que seguir mejorando Los niveles de vida De los ciudadanos de Villavicencio Hay que seguirle cambiando La cara a la ciudad Creo que estamos atravesando Por un buen momento Y con esa perspectiva Tenemos que seguir trabajando Pero a mí me alegra Sobre todo Que a nivel nacional Que en Bogotá Estén recibiendo Permanentemente buenas noticias De Villavicencio Según el secretario de educación A mediados de febrero O marzo del 2015 Se hará la reliquidación Y comenzarán a devengar Su nuevo salario Los trabajadores homologados Muchas actividades Continuarán durante este fin de semana Inauguración de obras Actividades Muy buenos hábitos De la disciplina deportiva Los que salgan A participar de la recreovía Organizada por parte del INDER Muchísimas gracias Por estar con nosotros En el informativo Villavicencio 24 horas Con las noticias Del gobierno de la ciudad De lunes a viernes En los horarios acostumbrados De los sistemas de cable Operadores Y a través de la página www.villavicencio.gov.co ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!